No, no, no ha entrado a Carolina, va a estar ahí. Tampoco al papá no le vio destapar el pabelloncita. Estuve en la pabelloncita, va a poder hacer sesiones. Estuve por su hijo de los dos. La pabelloncita y tengo que irse a fijar una de las cuatro. He picado una de las cuatro. Tiene una de las cuatro. ¿Qué? 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 ¿Está despierta? ¿Uhm? ¿Qué? 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 ¿Tía por 7 veces? Si Qué bonito Sí Miren cómo es que estaba el muro ¿Qué? 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 Pero si como está ahí no se entienden nada, si no le hablo, hablo, ¿no? No, no crees que hablo así, pero como he hecho todo su cuerpo ya está dormido. ¿Está débil? Sí. Ah, sí. Chequea la lluvia, mirala, a la Lidia. Ah, está débil. Y tiembla por lo mismo, por el tibet. Sí, por la anestesia. Ajá. Así lo pongo. Jeje, ya empezó a llorar la nena. Sí. Qué chula. Sí, le van a dar las hojitas ya. Ah, ya. Ya, porque me pidieron ya para que me van a... No sé qué leches, le van a dar todo bien, quedé en la pacha, mi tío. Es que es la caja de la beca ahí. Suelto a llorar. Es que no me damos miedo. Ah, qué chula. Miren. ¡Muchas gracias! No creo que lo mire la luz, pero no tiene. Yo creo que sí. Por eso es que sí. ¿Pues solo le pones el trapo nomás en la pared? Sí. ¿Pues no lo vemos? Por eso es que se lo dejaba. Por eso está bien. ¿Qué? ¿Qué? Mira cómo hace. Está inquieta. Mira, ¿está bien o no? Mira, ¿está bien o no? Mira, mira, se muera. Mira, mira, se muera. ¿Trae gripe? ¿Trae gripe, va? Sí. ¿Me ponen este? Sí. ¿Cómo hacen los padres? Pero es que yo ya no lloro. ¡Ah! 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 así siempre hace con la anestesia quedan débiles pero ella tiembla lo que tiembla está un poco raro como el doctor sabe también gracias 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 las dos grandes abuelas están ahí nosotros dos nos quedamos las dos abuelitas su nieto acaba de nacer agradecerle mucho a dios porque solo él tiene el control de la vida y y y y y y ¿Aquí hay algodones? ¿Aquí hay algodones? ¿Cuándo van a salir, lo ponen? Ajá Yo también compré los bolsitos Esos sitios que eran bastante pañados Después también tiene que ir bien protegido Bueno amigos, por aquí vamos a dejar este video Y como pudieron ver ustedes, pues ya nació la nena La nena está sana y salva Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por estarnos viendo Como que trae un poquito de gripe a la nena Sí, me parece que ella se bañaba tarde ¿Se bañaba tarde? Sí Hay que comentarle eso al doctor Para que le pongan algo Ahí, ¿verdad? Hay que comentarle al doctor Iñazlina Sí Ahí le avisa Ahí le avisa sobre qué, sobre la nena Así fue Y pues bueno, feliciten ahí a Lidia Conocida como Chaka Felicitenla Ya es mamá Y allá hasta allá, miren Sí Allá hasta allá, vean No quiere nada ahorita No, ahorita está bien cansada Sí Ahorita está bien cansada Y pues ya Para llegar rato, dijo Así que, adiós Adiós Gracias.